Muy contento, pero muy contento en serio de compartir con ustedes señor gobernador, señor ministro, candidato a vicegobernador, Cristina, candidata a diputada nacional, saludar a todos los colegas, intendentes, vecinos que están presentes hoy atrás y que han traído también parte de sus abuelos, de sus pueblos, a toda la organización de esta fiesta que hoy nos convoca, a la prensa, cada vez que nos ponemos a pensar el significado de un abuelo, de un papá, no es ni más ni menos que la fuente de inspiración, no es ni más ni menos que cuando nos sentimos medio perdidos, volver a esas fuentes, no es ni más ni menos que cuando no la tenemos clara la cosa, papá, abuelo, ¿qué te parece? Buscar un norte, buscar qué errores o aciertos cometieron ellos. Y esta tarjeta argentina, más allá de un beneficio tremendo para los abuelos, es una reivindicación histórica, reivindicación histórica que se logra gracias a muchos componentes de la política a la decisión más importante de todas que es sacarle la plata a 10 vivos que en la Argentina se quedaba con la plata de todos ustedes y que el expresidente Néstor Kirchner decidió copar esa parada y esa discusión que hasta el día de hoy se libera contra los medios de comunicación masivos. La otra gran decisión y componente para que esto llegue a ustedes fue la decisión política de asignar recursos para ustedes. Pero después están los trabajos que hay que hacer, trabajos silenciosos, y en esto tengo que agradecer tanto al gobernador como al equipo que me acompañó, a Oscar, a Alexi, a todo el grupo de la ANSES para que hoy podamos, hoy podamos compañeros, celebrar esta tarjeta que más que argenta es una tarjeta de reivindicación histórica.